Sinceramente no entiendo por qué les gusta de comentar el manga de Boruto, es increíble, siempre que sale me piden que lo haga y como el único que se tiene que sacrificar soy yo, lo hago. Pero este mes en particular fue el que más me costó sacar el video, ya que como se pueden dar cuenta se los traigo una semana después de que salió el capítulo. Y todo se debe a lo aburrido y tonto que fue el capítulo 56 del manga del hijo del padre Boruto. Bueno, pará papá, si vamos a arrancar con esa portada ya la cosa me decía que iba a estar muy mal. Voy a aclarar algo desde el inicio, a mi me gustan los capítulos de transición, siempre lo he dicho, considero que cuando están bien trabajados, se ayudan a que la trama no se estanque en la monotonía y brindan datos importantes para el futuro, ayuda muchísimo. Pero en esta ocasión les tengo que decir la aposta, este debe ser el peor capítulo de transición que vi en toda mi vida leyendo manga y viendo anime. Desde el inicio todo va mal, las charlas que tienen los personajes no llevan a ningún lado, hay interacciones super tontas como la de Sumire con Kawaki que son nauseabundas. Y además, el afán de los mangakas de pintar a Boruto como el nuevo Meliodas es sumamente nefasto. Boludo, ahora todos saben a Boruto. Pará flaco, el tipo de un segundo al otro es apreciado por todas las chicas de la aldea y los pibes lo admiran. Dejate de joder, está todo bien con que sea famoso. Pero por qué todas las minas de su generación tienen que estar perdidamente enamoradas de él? Y lo peor es que a nadie le sorprende y todos actúan como, ja, era obvio. No, no era obvio, para nadie era obvio que un tipo que se viste como el culo, que tiene un peinado de estrella fracasada del pop y cuya cara es más redonda que la de los teletubbies pueda tener a todas las minas detrás. Además, no es agradable en ningún sentido, Boruto. No entiendo por qué todas las minas están enamoradas de él y no solamente ahora que es famoso, sino que parece que desde antes era así. Siempre fue el sex symbol de la serie y nunca nos dimos cuenta. Por favor, muchachos, un poquito de discreción. Está bien que quieras incrementar la popularidad del protagonista, pero tampoco la hagas de 0 a 100, hay que tener un poquito de cabeza en esto. Volviendo a la pésima interacción de Kawaki y Sumire, es como que quieren hacer que fuera graciosa. Cuando no da gracia, no es funi, da cringe. Da mucho cringe que una mina se ponga así porque le pregunten si está enamorada de otro pibe. La mina del cabello color fantasía se convirtió tan rápido en Hinata que ni nos dimos cuenta. Lo único que falta es que su primo muera en una guerra estupia y listo. Tenemos a la Hinata 2.0. Bueno, no, en realidad tendrían que haber otros factores, como estar súper chetada y no saber aprovecharlo, tener una hermana que brilla más que ella y que el padre esté desilusionado de que sea su hija. Pero con todo eso ya sería la Hinata 2.0. Dejando de lado la estupidez de hacer lucir a Boruto como si fuera el nuevo gran galán de Pasión de Gavilanes, tengo que comentar una cosa muy importante. Cuando hay diálogos claves en una obra, vos tenés que meterlos de forma en la que no saturen al espectador y los lleven a aburrirse. Y más si esos diálogos son explicaciones súper detalladas que importarán para la trama. La forma más clásica de introducirlos y que se suele utilizar en grandes mangas como Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin, es ir fragmentando la información y dividirla en distintas situaciones. Pero acá te tiran todo en la cara y a medida que vas leyendo tenés dos sentimientos. El primero de aburrimiento, como ya mencioné, porque todo lo que te dicen no se va a ningún lado. Y el segundo, y más triste, es que da risa. Da más risa que las situaciones que quieren que te dé gracia. Porque el diálogo entre el Dr. Vagapunk Manaus, Naruto crecido sin carisma y el Shikamaru sin inteligencia, da gracia. Porque es todo tan conveniente que me niego a pensar que esto fue escrito por un excelente mangaka como lo fue Kishimoto. Deben haber contactado a algún tipo que pasaba por la esquina y dijeron, sí, ponele como que lo escribe Kishimoto, sí, Kishimoto está en la casa cobrando millones de dólares y dice, sí, sí, ponele mi nombre, qué importa. Les voy a comentar algo. Ahora resulta que Kode es el más poderoso de todos y que tenían que crearle un aparato para regular sus poderes porque estaba tan fuera de todos los límites que no había chance de que nadie lo iguale. Claro, sí, nunca se había visto algo así. Eh, sí, 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 súper original. Pero acá voy a dejar otra aclaración. Que algo sea poco original y no lo hace conveniente. Sino que todo esto aparece para que estaba un personaje totalmente intrascendente y que ahora pueda rivalizar con todo lo que se cruce. Ya que resulta que él siempre fue el más poderoso y que nunca se reveló ante los Akatsuki sin historia porque amaba a los Tsutsuki y a Ishiki y los súper veneraba porque sí, porque los amaba y quiere ser como ellos. ¿Alguna pregunta? Porque si tenés dudas te lo respondo con un hechicero lo hizo. ¿Te gustó la explicación de todo esto? No. ¿Te parece ilógica como al 99% de la población? Bueno, anda a quejarte a donde ya sabes qué, porque esto es Boruto y se hacen las cosas tan convenientes como se quiera. ¿Está claro? Sin quejas. Pero en serio, amigo, qué conveniente. El tipo más poderoso de toda la organización nunca se reveló porque amaba al líder, pese a que lo torturó e hizo de todo con él. Qué buen trabajo en la construcción de un personaje, ¿eh? Y en el desarrollo de su historia, magnífico. Deberían darle un premio a los muchachos estos que escriben este manga por ser tan ingeniosos y dar unas clases de literatura cada vez que sale un capítulo. Otra cosa infumable del episodio son las charlas esporádicas que no aportan nada como la charla de los genis. Que no sé para qué está incluida, sinceramente. Creo que todo fue metido para que no nos olvidemos de los pibes. Porque como viene la mano, tendrán menos participación que Kurenei y Shippuden. Y vaya que ella tuvo pocos momentos en pantalla. Pero cuidado que estos pibes van a tener menos, ¿eh? Ah, aunque claro, claro, claro. Nunca puede faltar el chiste de la hija de Chouji y del hijo de Sai que diciéndole que es gorda. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué funi! ¡Ah, ah, ah! Patético. Y para finalizar, quiero hablar de cómo concluye el capítulo. Con esas escenas de peleas de Kode que demuestran que está roto porque es la mejor arma del karma y no sé qué cuantos cuentos más. Y lo peor es que mientras todos los personajes que estaban en Konoha le hacen felaciones diciendo que era fuertísimo, Kawaki que era maravilloso, que todos decían que podía ser más fuerte que Delta y que Boro, y que se llenan la boca con ese miembro, el tipo va en busca de un nuevo cyborg que se llama Hada y que resulta que lo sabe todo en este mundo. Ah, bueno, genial, pasa a ver, ¿no? Quiero hacer una apuesta acá y ahora y me la tienen que responder en los comentarios. ¿Hada será otro personaje sumamente conveniente que tiene algún dato genético de un personaje súper random que le hará estar chetada porque sí? En los comentarios quiero que respondan. ¿Sí o no? Vamos, porque yo les digo que lo conveniente que va a ser esta mina metida ahí no va a tener gracia. Y bueno, así terminó el capítulo, aunque no lo crean. Como mencioné, un capítulo de transición con un timing nefasto, escenas de peleas súper monótonas, unas charlas que no van a ningún lado que parecen escritas por niños de 5 años y escenas que deberían dar gracia que no hacen reír ni un público pagado. Aunque nunca faltan los chistes del hijo de Sai. ¡Ja, ja! Qué gracioso que sos, Shinoshin, la verdad. Sos re cómico. Pero igual este capítulo nos deja la confirmación de dos cosas. Uno, que Kode es el más roto de todo el universo porque un mago lo hizo. Y dos, Boruto es el tipo más fachero del planeta porque también un mago lo hizo. Y fin. Ah, y no nos olvidemos que Kawaki y Boruto tienen un plan que seguramente fracasará y hará que Kode en realidad tome el cuerpo de Kawaki para que sea su receptáculo de su personalidad y que con eso lleguemos a la escena que abre la historia de Boruto. ¿Les acabo de spoilear el final con eso? Sí. Lo que pasa es que charlé con tipos de la shonen y me contaron todo. ¿Alguna queja? A llorar a la llorería. Igual me quiero tomar unos segundos para aclararles algo. Ustedes pueden disfrutar de Boruto y me parece genial que lo hagan. Yo maximizo mi personalidad crítica para estos videos sobre una franquicia que no me gusta como es la de Boruto para que los fans más acérrimos del canal puedan pasar un buen rato viendo los videos y también las personas esporádicas que entran se puedan divertir con esta faceta súper crítica de mi parte. Como siempre digo, cuanta más personas disfruten de este medio artístico y la industria siga creciendo, mucho mejor. Hay miles de obras y en gusto somos todos diferentes. Por ende, si ustedes aman Boruto y les encanta la franquicia, los súper felicito y me alegra que sea así porque mientras todos tengamos gusto distinto significa que aún tenemos una personalidad individual y que eso nos hace humanos. ¡Pah, amigo! ¡La profundidad que acabo de mandar en ese diálogo! ¿Alguna editorial que me haga sacado un libro? ¡Por favor, que la voy a romper toda! Como dije, yo no sé por qué a ustedes les interesa que siempre hable de Boruto. No entiendo. Ustedes siempre quieren que hable. Cuando no habla me mandan mensajes por Instagram, en Twitch y todo diciéndome ¡Guish, salió el nuevo capítulo! ¡Guish, reaccioná! ¡Guish, hace una review! Y bueno, ¡tá! A mí personalmente Boruto no me gusta pero lo hago por ustedes porque son el público y mientras no joda a nadie a hacer estos videos está todo bien. ¿A quién voy a molestar criticando a Sarai? ¿A la misma tarada Uchiha? Son cosas que pasan. Manejate, tarada. ¿Cómo te vas a llamar tarada? Un saludo, jefa. Pero ¡tá! Esperemos que el próximo capítulo del mes que viene si Dios quiere por lo menos sea entretenido. No pido que tenga una gran narrativa ni que cambie la industria del manga. Lo que pido es que por lo menos sea fácil de leer. Este capítulo estuve como 40 minutos leía dos páginas descansaba a 5 leía dos páginas me tomaba un café leía dos páginas me dormía una siesta era imposible porque cada diálogo era más pesado del anterior y cada diálogo era redundante cada diálogo no se llevaba a ningún lado y toda escena metida con calzador. ¿Qué pintaban los genin ahí? Cualquier cosa. Un manejo del timing horroroso, hermano. Pero bueno, yo qué sé. Si ustedes quieren yo seguiré viendo los mes a mes y bueno, está. Ustedes quieren solo molestamos a la tarada Uchiha y no pasa nada malo. A seguir haciendo videos que a ustedes les encanta. Les agradezco mucho que siempre apoyen estos videos me encanta que sea así me encanta que disfruten del material y me encantaría también que en los comentarios me den sus opiniones sobre estos capítulos. Si les gustó el capítulo de Boruto o si no les gustó toda opinión es bienvenida y mientras sea expresada con respeto vamos a ser todos amigos. Si les gustó no olviden darle me gusta suscribirse para hallarse creciendo este canal y compartirlo que se me ha hecho muchísimo. También recuerden todas mis redes sociales que están en pantalla y están en la descripción así te relacionas más al canal conmigo. Y bueno, ahora sí sin nada más que decir espero que estarán un lindo día que Dios nos diga y seinara. ¡Suscríbete al canal!